En el sector de Mediaguas Abajo, durante muchos años, esta comunidad padeció diversos problemas debido a la falta de pavimentación de un tramo de esta vía, pero gracias a la actual administración del alcalde Miguel Ángel Peláez y el apoyo de Invías, se viene recuperando un sector de esta calle. Con Invías, que nos regaló, nos aportó al municipio de Yarumal lo que llaman el fresado, es un material de asfalto, en frío se echa, que da unas especificaciones muy buenas, no es un pavimento rígido, como acostumbramos, digamos de cemento, pero con este asfalto se hace un trabajo muy grande, muy bueno en estas calles tan necesitadas. Llevaba esta comunidad esperándolo hacía mucho tiempo, esta semana pasada inclusive le hicieron la petición al alcalde directamente porque tuvieron de pronto necesidad de sacar a una señora enferma y les tocó sacarla al hombro como en camilla, pues como se hacía en los caminos de veredas donde no hay vías, entonces hay que correrle también a las necesidades de la gente. Estas obras que parecen sencillas necesitan de tiempo, de compromiso y de una gestión ardua. Pues digamos lo que está en mis manos he tratado de hacerlo y el señor alcalde es incansable también, ese se mueve por todos los lados, se hacen gestiones por donde sea necesario para poder hacer estas obras. A este equipo de trabajo también se ha sumado el concejal Omar Cárdenas y la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Todo una vida hemos tenido muchas dificultades con la obra porque realmente todas las calles que nosotros vemos acá han estado empaimentadas y esta callecita es un tramo algo cortico, pero ha sido muy dificultoso para los taxis, entran las personas que cruzan a este sector, siempre han tenido mucha dificultad, pero gracias a Dios hoy podemos ver un gran resultado. Un apoyo total, el alcalde está muy comprometido con el barrio, con la comunidad, con todos nosotros. Hemos recibido un apoyo muy grande de la administración municipal, en especial del señor alcalde Miguel Ángel Peláez, es una gran persona, como persona es una gran persona y como dirigente es excelente. El concejal Omar Cárdenas ha estado muy pendiente, me ha estado colaborando mucho y la comunidad en general. Una comunidad que por muchos años debió soportar el paso de las administraciones municipales sin encontrar respuesta a su petición, pero ahora reciben con todo el corazón una muy buena noticia. Muy excelentes, me encanta como está quedando Yarumal, estamos muy agradecidos con el señor alcalde, ha hecho muchas cosas por Yarumal, yo me mantengo muy contenta. Muy bueno porque así ya vamos a tener pavimento, era muy malo porque venía de seguido el agua y siempre metía a parar a la casa, en cambio así ya pudimos salir y nos introducía los pies. Una vez se concluya esta obra, se avanzarán en otros tramos, los cuales están debidamente planeados. De acá tenemos otras vías aquí por el barrio Fátima, que también están en las mismas condiciones, prácticamente son calles que son en camino, se van a conformar las calles, luego les echamos una basecita de afirmado y posteriormente terminamos con esta base asfáltica para darle vía a muchos barrios y manzanas que todavía están prácticamente con caminos.